¡Cumple! ¡Preciosa! Gracias, ¿y por mí? Claro, para ti. Espero que te guste. A ver... ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Qué? Mi amor, ¿pero qué? ¡Oye! ¡Esta cartera es demasiado cara! ¿Cómo me vas a regalar esto a mí? ¿Cuánto te has gastado? ¿Medio año de sueldo eres tú? ¡No! Oye, no, estás loco. ¡No, no! Hay que ser consciente, mi amor. ¿Cómo me vas a regalar esto? No, no, no me parece, ¿sabes qué? ¿La devuelves a la tienda? Gracias, pero la devuelves. Yo sé tus intenciones, pero no, mi amor. De nada te pasaste, pero no. Ya, si no quieres, bótala entonces. ¿Cómo que no? ¿Cómo? No, mi amor, no es por eso. ¡Amor! 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 ¡Amor, perdóname! No quise hacerte sentir mal. Dijiste lo que pensabas. Discúlpame, me parece pensar. Quería que estuvieras feliz con tu regalo, no que me humillaras y me rechazaras. Estoy feliz, de verdad. Es una cartera linda, hermosa. Nunca me regalaba una tan linda, por favor. Hay que estar bien. ¿En serio? ¿Quién te iba a escoger? Ahora resulta que tampoco puedo tener buen gusto y que alguien tuvo que ayudarme a escoger la cartera. Ah, podemos no pelear, por favor. Eres mi santo. Quiero pasarlo bien contigo. Ya. Está bien, ya, ya. Perdón. Rafa, me ayudó a escogerla. Rafa, me ayuda a escogerla. ¡Gracias!